¡Aaah! ¡Niños! ¿Dónde estaban? ¡Ya me iba a dar el soponcio! Ay, perdón pa' nosotros... Mucho tránsito en el pasillo de... ...carriesterías... ...y ya sabes que... ...con el gato... A ver, chamacos. Dijeron que iban al súper, que iban y venían. ¿Dónde andaban? Ah, ah, te digo que... Perdónanos, Splinter. Querían ver una peli. Traté de evitarlo, pero fallé. ¡Aaah! ¿Qué? ¿Ver una película con humanos? ¡Aaah! ¡Trata chismosa! Oye, no uses así esa palabra. Te pasas esperas. Perdón pa'.